No fue como lo deseamos. No, no, no fue bueno. Creo que el gol tempranero en el primer tiempo mostró algo que no nos estaba dando en el partido, porque realmente creo que en el primer tiempo fuimos superiores mínimamente. Creo que no había habido diferencia en un equipo y otro. Quizá manejamos un poco más la pelota nosotros. Pero bueno, no pudimos lastimarlo. Y bueno, creo que el primer gol este le dio una tranquilidad a Zamasín, que no corrió riesgo, no tomó riesgo en el primer tiempo. Segundo, adelantó un poco las líneas. Quizá estuvo un poco más hacia adelante y tuvo alguna que otra situación. Pero no hizo peligro hasta que perdimos la marca en una pelota parada y no terminó el segundo. Creo que ahí perdimos un poco el rumbo del partido que lo teníamos controlado. ¿Te preocupa lo de la pelota parada? Tanto en contra como a favor, sobre todo. Porque hoy no generan pelota parada a favor. No, sí, tenemos un problema con pelota parada a favor que no podemos concretar. No estamos acertando, no tenemos esa claridad para poder sacar ventaja por ese medio. Y sí, obvio, no podemos perder esa pelota parada. Apareció muy solo. Después lo revisaremos y veremos cuál fue el error. Pero bueno, creo que estuvimos partidos. Quizá el segundo gol nos desordenó un poco, hizo que llegue el tercero. Pero no creo que haya sido esa la diferencia entre un equipo y otro. Creo que fue el primer tiempo parejo, donde estuvimos muy parejos todos. Pero manejamos mejor la pelota nosotros. Y el segundo sí, bueno, ellos acertaron con los goles. Creo que fueron efectivos a la hora de llegar al arco. Y ahí estuvo la diferencia. ¿Dicen que al gol le cuesta bastante más cuando obtiene la pelota y le cede en metros que cuando ataca de contra? Pero manejábamos la pelota. No la manejábamos mal. Nos faltó profundidad, que es lo que nos acertamos en los metros finales. Nos faltó claridad ahí en la zona de definición. Y bueno, eso dice que no podamos incomodar a Martín. César, ¿pega más en lo futbolístico o en lo anímico? ¿Cómo? ¿Pegga más en lo futbolístico o en lo anímico? No, estamos bien. El equipo está bien. Hay un buen grupo. Obviamente hubo un desgaste. El viaje en medio también creo que se sintió. Pero bueno, tampoco son excusas. Yo creo que ganó bien, San Martín. No creo que sea posible la diferencia entre un equipo y otro. Los tres goles, pero fue mejor, por lo menos en la llegada. Tuvo más llegada. Fue más efectivo. Pero creo que en el manejo del juego, en la distribución del balón, estuvo más parejo. Nos faltó la profundidad de nosotros que tuvieron ellos. ¿No te parece, César, que hubo algunas fallas en el retroceso de Old Boys en lo que fue el segundo tiempo? Sí. Lo que pasa es que el gol, desde temprano, a ellos le da la posibilidad de estar tranquilo y jugar de contragolpe. Que bueno, tienen jugadores para hacerlo. Y nosotros tenemos que tomar riesgos. Si no, me conformo con perder 1-0, ¿no? Vimos a buscarlo, obviamente. Uno se descuida. Y bueno, pero así todo, creo que lo que termina definiendo el partido es la pelota parada. Un gol de pelota parada. ¿Cuántos pasos atrás significaría? Sobre todo, no por la derrota, sino por cómo se dio en el segundo tiempo, más que nada. No, no, no. Nos tiene que servir. A veces estos golpes sirven para reacomodarte y darte en cuenta que nosotros no estamos al pie, no podemos imponernos. Bueno, vamos a sufrir. Por eso igual te digo, los tres goles no es una exageración con respecto a cómo se dio el partido. Pero bueno, ya es una anécdota, ya se dio así. Y seguramente nos va a servir para reacomodarnos y de alguna manera volver al camino que veníamos teniendo hasta acá, que era bueno. César, ¿y ahora qué cosas hay que mejorar de cara al partido con Guillermo Brown? No, hay que sacudirse la ropa de golpe y salir hacia adelante, como siempre. Como siempre, son partidos que se dan y te tienen que servir para aprender y para seguramente modificar los errores que hemos cometido. No volver a hacerlo y tratar de capitalizarlo para bien, para el crecimiento propio. Creo que el equipo estaba bien. Hoy, nada, tenemos un tropiezo y tenemos que utilizarlo para salir hacia adelante. Nada, última que te hago. Alois empezó perdiendo solo dos partidos en este campeonato, Quilmes y hoy, y ambos lo terminó perdiendo, uno más abultado que otro. ¿Por qué le cuesta tanto a Alois empatar los partidos o, bueno, dar la vuelta ya mucho? No pudimos generar, hoy no pudimos ser profundos, tiramos todos los delanteros que teníamos en la cancha disponibles y, bueno, no lo logramos. Tuvimos un mal día, no pudimos imponernos ante un equipo que nos dio ventaja. Nos dio ventaja, nos dio posibilidades, pero, bueno, no estuvimos finos como para poder aprovechar la oportunidad. Ahí pasó César Monasterio para la hora. Muy bien, la palabra de César Monasterio. Entiendo la bronca, Edgardo, pero tampoco uno puede matarlo. Y, además, él tiene el gesto de salir con un 0-3 a dar la cara. Bueno, metiéndonos en lo que dijo Monasterio González, no sé si nos llama al profe Delicia, vamos con él, lógicamente. Pero reconoce, creo que la primera crítica que lo veo haciendo al entrenador es la de la pelota detenida, eh. Eh, sí, 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 porque, como bien dijo él, a favor no es peligrosa y en contra, sí. Y eso es un problema grave porque el segundo gol fue el que terminó de concretar la victoria de San Martín y apareció por detrás de todos el jugador que terminó definiendo que fue Cáceres.